La Regi, la Regi, la Regi Hola, hola Enrique Iglesias Todo el planeta es un corazón Que balsón, un mismo latido Suena un silbato, pasa un balón Y el mundo entero lanza un rugido Aquí se juega como se baila La pasión que tiene mi gente Quedan las penas en el olvido Bienvenidos a mi continente Ven y deja los miedos Escribe tu historia Apenas comienzas No, no, no pares ahora La, 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 la Porque no hay otro momento La, 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 la Bailando, bailando Ailando, mi cuerpo y el frío llenando el vacío, subiendo y bajando Ailando, ese juego por dentro que está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu crítica, también tu anatomía, la perversa y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche a dos Con la noche a dos, ahí va a estar tu boca Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche a dos Con tremenda nota Ven, entrega tu entero, describe tu historia Hasta apenas comienza, no pares ahora La, 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 la Ahora Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos se aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de todo Bailando, bailando Tu cuerpo y el frío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego, contento y tal, lo que siento me vas aflando Con tu física y tu típica, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con los días Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar conmigo, vivir conmigo Para el último estar conmigo Vamos a venir, tengo la cintura, rodilla, al piso Ay, pasa el niño Nos fuimos, ¿qué? Vamos a venir, tengo la cintura, rodilla, al piso Ay, pasa el niño Y tu vida y tu algo, como vas Hola José, quiero decirte que te quiero mucho Y que muchas felicidades Que Dios te bendiga hoy y siempre Eres una gran persona y te mereces todo mejor Ok, por eso siempre estoy aquí contigo Para apoyarte y para demostrarte De mi cariño comunal Te quiero mucho ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana! Sí, José José. ¡Jeje! ¡Feliz cumpleaños José! ¡A this week, José! ¡José! ¡Feliz cumpleaños José! ¡Feliz cumpleaños José! Una, dos, tres. Estas son las manganitas que cantaba el rey David ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.